Estamos en el camino correcto. En el sistema operador de agua potable y saneamiento de Cuautla, con una inversión superior a los 4 millones de pesos de recursos propios, adquirimos 8 camionetas modelo 2020 y 5 equipos completos de bombeo con la finalidad de garantizar la dotación de agua potable a todos los usuarios del SOAPS. Segundo informe de gobierno. Jesús Corona Damián, presidente municipal. Juntos por Amor a Cuautla.